Bueno, ¿cómo va la economía en este año que está por concluir dentro de unos días? Pues la economía, curiosamente, va bien. El gobierno del presidente López Obrador, pese a que los agoreros del desastre decían que la economía iba a ser eso, un desastre, pues él ha manejado, bueno, vamos a decir, su secretario de Hacienda, su secretaria de Economía, los que han estado ahí, han manejado bien la economía, lo han manejado como si fuera un gobierno neoliberal, de esos que tanto critica y echa pestes Andrés Manuel, como gobierno neoliberal. A ver, ¿cómo vamos? El crecimiento del PIB para este año 2023 va a quedar entre un 3.2 y un 3.4, cuando al principio de año se decía que iba a crecer un no punto y algo. Entonces está rompiendo las expectativas. Sin embargo, también hay que decirlo, para el año que entra se espera que solamente crezca el 2.9%. Esto porque toda la economía mundial va a sufrir cierto detenimiento, según los analistas y los pronosticadores económicos. ¿Por qué va bien la economía? Porque hay buen consumo interno. Párense en una tienda ustedes y van a ver, mucha gente está de compras. Hay incrementos reales al salario. El salario mínimo ha aumentado, el salario ha aumentado, y el empleo o la ocupación han aumentado. Hay menos gente hoy sin empleo que hace un año. La inversión, especialmente en el sector privado y en importaciones de maquinaria y equipo, van muy bien. ¿Por qué están importando maquinaria y equipo? Porque la gente está futureando de que va a haber el near-shoring y se van a necesitar plantas manufactureras. Entonces, va bien el crecimiento de la economía. La inversión extranjera ha captado hasta septiembre de este año 33 mil millones de dólares y se espera que para fin de año la inversión extranjera directa cierre en los 37 mil millones de dólares. ¿Qué es este tipo de inversión? Es inversión que se destina a fierros, a cemento, a máquinas, a maquinaria, a medios de transporte. Es un dinero que llega de fuera del país y se invierte en empresas para que estas empresas generen empleos, generen productos y por lo tanto generen riqueza. No es inversión que se va a la bolsa de valores ni se va a inversión en CETES. Es este tipo de inversiones. ¿Qué demuestra esto? Que la economía está creciendo y que los inversores extranjeros le tienen confianza al país. Las empresas extranjeras han anunciado, y ojalá se haga, que va a haber una inversión de más de 100 mil millones de dólares el año entrante. Ojalá. Este flujo de inversión ha llegado a que México se coloque como el país número 12 en la economía mundial. Claro, también ayuda que el peso está sobrevaluado y entonces ya dejamos atrás a España y a Corea. Ahora, si lo vemos como producto interno bruto per cápita, estamos bien atrás, bien atrás. Pero aquí estamos hablando del producto interno bruto del país y se cree que el año que entra, si las cosas siguen 100, bien, la economía nacional podría ser la número 11 a nivel mundial. Se ha incrementado, como ya lo dije hace unos minutos, la ocupación tanto en el sector informal como empleos en el sector formal. 3% de desocupación, que está muy bien. La inflación sigue siendo moderada, aunque en los últimos meses ha aumentado poquito. Estamos importando inflación de fuera, porque hay mucha importación y estamos importando comida, estamos importando gasolina, estamos importando muchas cosas y estamos pagando el precio. Se calcula para que para fines del año entrante la inflación estará en el 9%. Las exportaciones están creciendo muy bien, pero no al nivel de las importaciones y aquí hay que ver qué van a hacer los empresarios para darle la vuelta a este asunto. Lo que sí preocupa es el endeudamiento público. Este año el techo de endeudamiento que autorizó el Congreso fue de 1.3 billones de pesos, 23% más que en 2022. Esto representa poco más del 4% del Producto Interno Bruto, que es el porcentaje más alto desde 2014. Y se espera que lo que es la deuda pública como porcentaje del PIB llegue al 49.4%. Es un término muy concreto y mucha gente no lo entiende. Pero cuando debemos tanto, cuidado, y ya lo están diciendo todos los analistas, cuidado porque para 2024 el financiamiento, el endeudamiento del gobierno va a equivaler al 19% de todos los ingresos presupuestarios del gobierno federal. El problema va a ser tal vez en 2025. Pero en pocas palabras, 2023 no fue un mal año para la economía. Como en todo, hay focos verdes, hay focos amarillos. En el momento actual no se ve ningún foco rojo, a menos que el agorero del desastre, Ramsés Pech, vea alguno. ¿Lo ves, Ramsés? Sí, sí lo veo. Y lo veo ahorita, por ejemplo, estoy viendo lo de los contenedores que platicamos la semana pasada. Estoy viendo que hay un incremento en los precios. Estoy viendo el precio del barril acaba de subir en estos últimos días, que más o menos uno o dos dólares está subiendo. Y la inflación que estamos viendo que en México no ha cedido. Canadá y Estados Unidos bajó, pero en México no ha cedido. Se ha incrementado. Se ha cedido, pero no como quisiéramos. Exacto. Y la otra vez que... Cuando dices no ha cedido, lo que tú estás dando a entender es que la inflación sigue igual que hace un año. Y eso no es cierto. Bueno, y el otro dato que no estoy de acuerdo, y eso lo digo yo, es que sí han habido más empleos, pero del año pasado al día de hoy hay dos millones de personas ganando, no más de un salario mínimo. Podemos decir que aumentó un 20% para el próximo año el salario mínimo, pero eso ya sabemos que se pierde con todo lo que vamos a ver en el primer trimestre. Y lo más importante es que en el Seguro Social sí se han incrementado más gente, pero en el Seguro Social estoy viendo que existen entre 13 y 14 millones de personas que ganan hasta dos salarios mínimos. Bueno, acuérdate que en este país el 60 y tantos por ciento de la gente ocupada gana hasta dos salarios mínimos, Ramses. No estás diciendo nada nuevo porque esto ha ocurrido y es un problema crónico de la economía mexicana, los malos salarios. ¿Por qué? Porque también es un problema crónico la poca preparación de los trabajadores mexicanos, porque es un problema crónico que hay más oferta de mano obra que demanda. O sea, yo no veo el foco rojo que tú ves, pero en fin, cuestión de enfoques. Yo veo focos amarillos. Bernardino. Mira, Eduardo, no sé si sean amarillos, verdes, rojos, naranjas, lo que te voy a decir, ¿por qué? Porque la realidad creo que a veces nos supera muchas veces. En el caso, tú decías hace rato de las personas que están gastando un poco más o las tiendas se ve más gasto. Hoy es, en estos días es Navidad, son vacaciones. Acordémonos que muchos trabajadores reciben un aguinaldo con la finalidad justamente de tener un gastito más y poder soportar también estos días. pero también la deuda para los trabajadores entiendo que puede llegar a ser hasta inclusive con las tarjetas de crédito. Y las tarjetas de crédito te pegan durísimo. No ahorita, sino el siguiente mes o el siguiente. Estoy de acuerdo, pero se observa que el mexicano está aprendiendo a gastar. Y te voy a decir por qué. Porque la tasa de morosidad en los bancos se mantiene niveles muy bajos. ¿Qué significa? Que la gente está pagando su deuda crediticia. Yo creo que poca gente, después de tantas crisis, poca gente se vuelve loca ya con la tarjeta de crédito. ¿Tú no abusas de la tarjeta de crédito? No, creo que coincide en lo que están diciendo. Creo que si hay un consumo, si lo observo, incluso he estado saliendo a plazas, mercados, y sí ves una afluencia de gente, sí veo compras. Aunque también debo decir que sí veo que la gente está comprando, pero creo que es una compra más consciente. Y coincide un poco con lo que dice Bernardo. Creo que también esta fecha es la temporada en donde reciben estas prestaciones como el aguinaldo, el fondo de ahorro, que de pronto se destinan no solamente a estas festividades, como la cena de Navidad que ya pasó, ahora en la ciudad de Año Nuevo, sino también como a saldar ciertas cuentas o incluso proyectar ciertos gastos que después los difieren en tarjetas de crédito. Entonces, creo que hay una compra más consciente de las personas. Yo no me atrevería a decir que, o sea, que estén gastando así, digamos, indiscriminadamente y sin estar pensando lo que va a pasar. Porque efectivamente, enero y febrero, pues se viene para empezar a pagar. No ha aumentado sensiblemente, lo cual quiere decir que la gente no está trazando en sus pagos de tarjeta de crédito y otros tipos de créditos. En fin, así está la economía. No soy Chairo, pero tengo que reconocer que ha habido un manejo más que adecuado en la economía, considerando la situación económica mundial, que estamos saliendo de una pandemia, etcétera, etcétera. Pero hay gente como Ramsés y como Bernardino que siempre van a ver malas cosas. Ni modo, hay que ser horrible ser así. Vamos a los mensajes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!